El tema del uso de barbijo es obligatorio, pero ¿cómo utilizamos el barbijo? ¿Lo utilizamos bien? ¿No lo hacemos de la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, un proyecto que viene de la mano del Rotary Tandil Oeste y para eso vamos a hablar con Irene de Los Santos. Ella es licenciada en enfermería. ¿Cómo estás, Irene? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto verla. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Irene, contanos cómo surge este video que ahora vamos a compartir en un ratito nada más. ¿Cómo surge esto de utilizar bien el video y también apelando a tu experiencia? ¿Cómo utilizamos el barbijo? Sí, está bien. La verdad que surge en el marco de un proyecto institucional de Rotary Tandil Oeste. Nosotros estamos con un proyecto ahora de apoyo a cinco familias en particular, en donde la estamos asistiendo de forma alimentaria y nos pareció poco eso y queríamos hacer como una ayuda más y lo que hicimos, no se nos ocurrió, ¿por qué no nos acercamos mediante un video? Entonces surgieron varias ideas de que, bueno, yo puedo aportar, por ejemplo, cómo es el correcto uso de un video, perdón, del barbijo a la hora de utilizarlo, ¿no? Entonces me enfoqué pensando, es una familia, lo tienen que entender todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces, bueno, se me ocurrió hacerlo bien simple, didáctico y enfocado a los chicos para que lo entendamos todos. Bien. A ver, y en líneas generales, Irene, ¿qué es lo que hacemos mal con el barbijo? Vamos a partir desde ese punto. Bueno, como todos han hecho, y de hecho se han hecho como muchos, muchas chistes y todo, con respecto a eso es que tenemos, debemos utilizar, debemos tapar con el barbijo la nariz y la boca, algo que por ahí le cuesta a muchísima gente entender, ¿no? Y después el otro tema es que a la hora de, cuando nosotros retiramos el barbijo de la cara, ¿dónde lo dejamos? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Y qué hacemos? Porque no es solamente un pedazo de tela y nada más, sino que tenemos que entender que está contaminado. Entonces, ¿cómo debemos? Por eso el barbijo, perdón, el video fue justamente para ese lado. O sea, porque si nosotros nos dejamos apoyados en cualquier lado, nos estamos contaminando igual. Claro. Entonces nos sirve. Claro, o sea que ahí es casi lo mismo o más perjudicial, mal utilizarlo que no utilizarlo. Quedate ahí, Irene, y vamos a compartir en el medio este videíto y después volvemos a contactarnos, chicos, si tienen el video de cómo utilizar correctamente el barbijo. Les pido a todos los televidentes, a los oyentes de la radio que después ingresen en la web que ahí va a quedar. Hoy les quiero explicar cómo es el manejo del uso del barbijo. Yo hice algo para ver si lo podemos entre todos identificar, cuál es la parte sucia, cuál es la parte limpia y cómo hacer para poderlo utilizar, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un barbijo, lo colocamos, ¿sí? Este es un barbijo o tapabocas de doble tela con el filtro de papel en el medio. Nosotros cuando utilizamos el barbijo, sea porque salimos a hacer mandados o porque estamos trabajando o en este caso porque salimos a hacer algún trámite, el barbijo empieza a contaminarse, ¿sí? Y todo, con todo lo que hay en el ambiente, no solamente con los gérmenes que están ahora, sino con otro tipo de gérmenes que también pueden ser como de la gripe y la influenza, que es normal de todos los años. Bueno, ¿qué hago cuando llego a mi casa? Si yo hago esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Se contamina, ¿sí? ¿Ven? Yo lo hice así para que ustedes sepan. Si yo lo saco y lo apoyo en la mesa, la mesa también se contamina. Entonces, si yo agarro, lo guardo así y lo pongo adentro del bocillo, también se contamina. Todo lo que yo toco y me queda marcado, se contamina. Si yo, después, cuando salgo, me lo pongo al revés, también me contamino. ¿Ven? Me contamino. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que el tapabocas, una vez que yo lo uso y me lo saco en mi casa, lo tengo que agarrar de los elásticos y directamente sacarle la servilleta, como lo saqué acá, que está hasta ahora sí, toda sucia. ¿Ven? Esto es como si estuviera todo lleno de microorganismos. ¿Ven que del otro lado que no tiene nada? Bueno, ese es el filtro. De este lado sí y de este lado no, que es lo que no protege. Esto lo tiro y esto directamente lo llevo a lavar. Agua caliente y jabón blanco. Bien lavado, y lo cuelgo. Y cuando vuelvo a salir, uso otro. ¿Sí? Lo ideal sería que tuviéramos dos o tres para poderlo recambiar. Bueno, espero les haya servido el video. Me parece que es súper práctico para que vean cómo nos ensuciamos cuando tocamos el barrijo. ¿Sí? Y nada, que tengamos cuidado. Besos. Bien, ahí te veíamos, Irene. Bueno, en este video, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo lo podemos buscar? Ah, entró. Bueno, ahí a la página de Rotary Tandino Oeste. Ahí está, porque el proyecto viene de ahí. Bueno, y si ahora lo colocaron ustedes en la página de ustedes, ¿qué mejor? Y el eco. Por favor, todos al eco a buscar el video. Muy bien, Alca. Queda ahí promocionado. Claro, claro. Por ahí algo, no sé si todos hacemos, Andrea, es utilizarlo. Hay que lavarlo muy frecuentemente. ¿Y con qué se lava? Y por lo menos con jabón blanco y agua caliente, lo que dije. O sea, nada más que con eso. Gracias a Dios, tenemos el tema del microorganismo de COVID en este momento. Es muy sensible al jabón. Entonces, no lo podemos matar de otra forma que no sea con agua y jabón. Por eso el lavado de manos es tan importante. Por eso es que lavar toda la ropa y todo con agua y jabón ya está. O sea, no necesitamos otra cosa. Lo que sí debemos es que cuando lo sacamos, debemos lavarlo. Entonces, por eso yo digo que está bueno usar, tener varios, porque si volvemos a salir, usamos otro. Mientras se seca, que ya lavamos. Claro. Irene, ¿y la vida útil de los descartables de cuánto es? La vida útil de los barbijos quirúrgicos está dicha por infectólogos, que es de dos horas, cuando nosotros lo usamos en instituciones y todo. Si lo usamos, por ejemplo, al aire libre, por ahí podríamos llegar a usarlo un poco más de tiempo, seis horas, una cosa así. Pero después no tienen más vida útil, porque una vez que se humedece, ya deja de ser útil. Bien. Por eso el tema del tapabocas, que estamos usando ahora con el pito de papel, me parece muy buena opción económica y accesible para todos. Ahí está. Sin dudas. Irene, te queremos agradecer mucho, bueno, que nos vayas enseñando estos tips, que son realmente fundamentales a la hora de cuidarnos y protegernos. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, en nombre del Rotary Candil Oeste, en darnos la oportunidad y saber que estamos siempre trabajando para la comunidad y que siempre estamos, no sé, desde el conocimiento del más humilde rincón, todo lo que pueda aportar siempre lo voy a hacer. Gracias, Irene, nuevamente por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO. Buenas jornadas. Te mando un beso grande. Gracias. Gracias, chicas. Nos vemos. Muy bien. Muy bien. Irene de los Santos, licenciada en enfermería. Bueno, ayer fue el día de todos los enfermeros, también la saludamos. Sí, allá internacional. Internacional. Claro, porque el día en Argentina se celebra fines de noviembre, por ahí, 24, 28 de noviembre, por ahí, creo. Creo que sí. Bueno, y en este video bien práctico, cortito, que va a estar en la página web del ECO, para que todos tomemos conocimiento de lo que genera, ¿no? Sí, exactamente. Esto de haber pintado el tapabocas o el barbijo, de haberlo pintado, nos hace ver dónde quedan los microbios. Claro, es bien gráfico, ¿no? Bien gráfico. Exactamente, porque le contamos a la gente de la radio lo que ha hecho esta licenciada en enfermería es pintar el tapabocas, entonces cada vez que lo tocaba con sus guantes quedaba registro, ¿no?, de los restos de pintura, específicamente por qué sectores había estado colocado, apoyado, en la mesa, bueno, etcétera, etcétera. Gracias.